Hola, hola, mi nombre es Luis. En esta ocasión les voy a presentar un jaque mate sumamente clásico. Se le conoce como el jaque mate del pastor, esperando que les guste. Este jaque mate es conocido así como de las peores pesadillas de cualquier jugador aficionado. Comienza así, 4, e5, alfil c4, apuntando a la casilla crítica que es f7, caballo c6, dama h5. El chiste de este jaque mate es coordinar al alfil con la dama para atacar al peón de f7. Hay muchas formas de defender este jaque mate. G6 es una forma, con dama f6 es otra forma, con dama e7 es otra forma y una forma más es caballo h6. Pero aquí las piezas negras cometen un error y juegan caballo f6, lo que permite dama por f7 jaque mate. Véase que el rey no puede capturar a la dama porque está protegida por el alfil de casillas blancas y de esa forma se gana la partida. Pues por mi parte es todo, espero que les haya gustado por su atención y su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.